La mozzarella de búfala La mozzarella de búfala es un producto de excelencia, representativo del Mad in Italy, exportado en todo el mundo. Su historia es muy antigua y su sabor es tal que ha conseguido conquistar rápidamente un lugar en las mesas de toda Italia y en el mundo. Hasta hoy, la mozzarella de búfala Campania conserva la tradición en su elaboración, traspasada de granja a granja, de familia en familia, hasta haber alcanzado el prestigioso título europeo DOP, cuyas siglas significan de origen protegido, el cual garantiza la calidad y la conformidad del proceso de producción. Considerando la presencia en el mercado italiano y extranjero de diferentes tipos de mozzarella, ha nacido en el año de 1981 el Consorcio de Tutela de Mozzarella de Búfala, el cual se encarga de proteger este tradicional alimento Campania. Su función es la de fomentar cada iniciativa de protección a la tipicidad, peculiaridad y uso de la denominación, y con ello favorecer la constante mejoría de la técnica productiva, ejerciendo una vigilancia en el comercio para comprobar que el producto distribuido cumpla con los requisitos previstos en el proceso de producción. En ese contexto, la materia prima tiene un papel fundamental en la producción, es decir, la leche tiene que ser exclusivamente de búfala mediterránea italiana. Las propiedades físicas y organolépticas de la mozzarella de búfala están influenciadas por varios aspectos genéticos y fisiológicos de los animales, pero también por componentes ambientales, climáticos y de alimentación. Esto explica el porqué, aunque los intentos de imitaciones son muchos, con la utilización de la leche de búfala criadas en otras zonas de Italia o en el extranjero, nadie ha conseguido producir una mozarella con el mismo e irresistible sabor de la mozarella Campaña DOP. Además del consorcio de tutela, otro papel fundamental dentro de la cadena productiva lo asume ANASF, Asociación Nacional Ganadera de la Especie Bufalina, que trabaja para proteger la especie que por decreto de ley ha sido reconocida como la raza mediterránea, una meta importante, alcanzada gracias al largo aislamiento y a la ausencia de cruzas entre búfalas del mismo grupo o de grupos diferentes criados en otros países del mundo. Una de las principales actividades realizadas en la gestión del libro genealógico de la búfala mediterránea italiana es el depósito de DNA, con lo que se tiene la comprobación de ascendencia. La finalidad de esta actividad es la de ofrecer a los creadores la seguridad de la paternidad y maternidad de los sujetos del criadero. La ASNAP siempre ha concentrado sus esfuerzos sobre la investigación de la ascendencia de los sujetos, nacidos desde los toros de fecundación artificial y sobre las madres toro. La comprobación de ascendencia consiste en la confrontación del genotipo del sujeto con el de sus progenitores, mediante la comparación de los microsatélites del primero con los del segundo. No hay parentesco cuando menos de 2 de 15 microsatélites que constituyen la base de referimiento no resultan confirmados. La porcentual de exclusión es del 99%, lo que equivale a la certeza de paternidad. El empeño de parte del creador en la contribución a esta actividad es la de crear un banco de datos de pelo, llamada comúnmente peloteca. El creador tiene así la certeza de poder efectuar en cualquier momento la comprobación de ascendencia sobre los hijos de sus mejores búfalas, con el fin de obtener la certeza de paternidad y maternidad, que constituyen para el ASNAP un parámetro fundamental para elaborar con la máxima precisión los índices productivos y morfológicos. La selección realizada por el ASNAP está basada puntualmente sobre el parentesco seguro. Hoy podemos afirmar que después de 10 años de actividad efectuada, el 10% de los sujetos inscritos en el libro tienen el depósito de DNA, y esto seguramente nos permitirá con el tiempo mejorar la precisión de los datos para nuestros creadores. Las búfalas del territorio italiano son muchas, pero la región en la que se concentra el mayor porcentaje de ganadería es naturalmente la campaña, con un valor que llega al 80%, mismas que han sido estudiadas, catalogadas y analizadas en todas sus características. Las revelaciones morfológicas que han convertido casi en un carnet de identidad para las búfalas de leche, considerando que el plan de selección de la especie tiene como objetivo la producción de sujetos de buena complexión, extatura y peso, de constitución robusta y de correcta morfología, precoces para el desarrollo y la productividad, fecundas y longevas, con actitud hacia la producción de leche y en particular a la calidad de la leche, medida por el contenido porcentual de proteínas y grasas. En el plan de selectividad de la búfala mediterránea italiana, ha sido introducida una nueva metodología de evaluación morfológica, en la que se da gran importancia a la dimensión y a la conformación de su aparato mamario. La búfala creada actualmente en Italia, pertenece a una raza reconocida como tal en el año 2000, la búfala mediterránea misma que es gestionada por el libro genealógico de la especie bufalina. Un elemento morfológico distintivo de la raza son los cuernos. La búfala mediterránea italiana posee cuernos de color oscuro, largos aproximadamente 50 centímetros, con una base ovalada en las hembras y una base triangular en los machos, se mueven lateralmente en forma simétrica a la cabeza, abriendo posteriormente. Tienen particulares surcos a todo lo largo. La evaluación morfo funcional en la búfala mediterránea italiana es seguramente un instrumento fundamental para el mejoramiento genético y es determinada por un cuerpo de expertos, que tienen como función principal la asignación de un juicio morfológico para cada sujeto inscrito en el libro genealógico. La evaluación morfológica se divide en dos aspectos particulares, una evaluación de tipo lineal en la que se califican cuantitativamente algunos aspectos biométricos referentes a la completa estructura del sujeto, a través de la cual se define la puntuación en la que se reconocen los rasgos simples del animal y se emite el juicio de aprobación del sujeto respecto a la raza ideal desde el punto de vista morfo funcional. Los aspectos más importantes son aquellos relativos a la estructura, a la calidad de las piernas y patas y a la calidad productiva, tal como los volúmenes totales, longitudinales y transversales del animal, así como aquellos aspectos respectivos a las ubres. El principal objetivo en la selección de la búfala mediterránea es el de obtener animales que garanticen la producción por el periodo más largo posible y la mejor calidad a través de elevados porcentajes de grasas y proteínas. Desde el punto de vista morfológico, los aspectos más relevantes concernientes a las ubres son los volúmenes, la longitud de la línea de unión en la parte anterior y posterior y la calidad de los pezones tal como la longitud, diámetro y correcta inserción. Estos aspectos son fundamentales para la ordeñanza mecánica del sujeto. El objetivo prioritario de la selección es obtener búfalas que produzcan mayor cantidad de mozzarella y una leche de rendimiento elevado. Seleccionar significa elegir los animales a utilizar como padres de la futura generación para que éstos tengan un valor genético superior a la media de la población de referencia. De este modo, la media del valor genético y de la producción de la descendencia resulte mejor de la media de la población inicial. Desde el año 2000, ANASP, junto al CIPAP y con la colaboración de los Centros de Toros, ha iniciado un programa de selección sobre la búfala mediterránea italiana, cuyos resultados se encuentran actualmente bajo la mirada de todos. La fecundación instrumental es ciertamente la forma más económica y eficaz para favorecer el progreso genético de una raza. Desde que el ANASP ha comenzado a trabajar autónomamente para el mejoramiento genético de la búfala mediterránea italiana, ha incentivado la práctica de la inseminación instrumental. En el año 2001, ha organizado por primera vez un ciclo de pruebas de progenie, escogiendo a los mejores toros jóvenes machos, hijos de las madres toro. Por medio de estas pruebas, ha sido posible probar en tres ciclos, 12 toros de los cuales 11 resultaron positivos para el más importante índice de selección de la raza, el PKM, producción en kilogramos de mozzarella. Gracias a la continua investigación, al perfeccionamiento de las técnicas de la inseminación instrumental y al interés que la raza ha despertado en los centros de toros, Desde el 2010, se produce semen sexado de toros búfalo. De la utilización de este semen, se han podido obtener resultados muy satisfactorios, como la optimización en la gestión de la manada y una mejor producción. Así que el uso de tal procedimiento es un beneficio cierto y continuo para el entero patrimonio bufalino. Es necesario que la variabilidad genética de los machos adquiera y mantenga valor mediante el uso de un número cada vez más elevado de toros que desarrollen la raza. Los mejores machos de los criaderos, inscritos en el libro genealógico y elegidos en el seno de la Comisión Técnica Central de la ANASP, son periódicamente enviados a los centros de toros, donde efectúan una cuarentena obligatoria que tiene como principal objetivo identificar y erradicar eventuales enfermedades que puedan transmitirse a la progenia, preservando así a toda la población. Después de la cuarentena, el toro comienza el adestramiento para montar. En la misma fase, se comienza a retirar el material seminal, que a su vez es sometido a un estricto control de calidad y posteriormente se produce la recolección del semen auxiliándose de vaginas artificiales. El material seminal, en la fase conclusiva, es recogido y puesto en contenedores especiales llamados pailletes, precisamente identificados y congelados inmediatamente para poder ser implantados. Los índices productivos y morfológicos asumen en la selección gran importancia. Dependerá de ellos la selección de jóvenes toros a través de pruebas de progenia. La correcta catalogación es importante también porque permite separar el factor genético del ambiental de manera que pueda favorecer una clasificación de los animales en función al valor genético. El modelo utilizado en el cálculo de los índices genéticos es el modelo Bloop Animal Model, con el cual son evaluadas todas las búfalas y los toros para la producción de mozzarella, leche, grasas y proteínas. El modelo utiliza toda la información genealógica y productiva de los sujetos inscritos en el libro genealógico de la búfala mediterránea italiana. Tome en cuenta las condiciones ambientales en las que una búfala se ha producido. El año de crianza y la estación de parto que constituyen el grupo de contemporaneidad, también se corrige para efectos de edad y número de nacimientos y distancia entre estos. El ANASP publica dos vueltas al año los índices productivos y morfológicos de los toros probados de las jóvenes y adultas búfalas. Los índices morfológicos son puntaje general, estructura, aparato mamario, estatura y altura posterior de la mama. Los índices morfológicos de los toros probados son publicados y tienen una precisión superior o igual al 85%. El ANASP ofrece a los creadores el soporte técnico para identificar los mejores acoplamientos posibles dentro de su misma hacienda. Dicho trabajo se hace en dos momentos. En el primero, la Oficina de Estudios y de Investigación de la ANASP prepara una lista de los toros a utilizar en el criadero en función de la información disponible en el banco de datos. Una vez que se han obtenido los datos y la estimación, el experto acudirá al criadero para profundizar con el criador los objetivos de la selección más importantes para él y para optimizar la utilización del grupo de los toros elegidos. La finalidad del constante y preciso trabajo representado es proteger la mozzarella de búfala y otros quesos producidos con la leche de este bello y majestuoso animal. No tenemos que pensar que el uso de la leche para mozalera sea la única finalidad de la búfala mediterránea italiana. De hecho, su leche se utiliza para la producción de quesos, mantequilla y ricota y en el sector dulciario se utiliza para sabrosas broches de leche, además de helados y yogur que están encontrando un amplio comercio en Italia y el extranjero. Gracias también al soporte de investigaciones universitarias sobre la ciencia de la alimentación ha sido probado el sabor de la carne de búfala. Roja y suave, con un alto contenido de grasas, acompañado con un gran nivel proteico y un consistente porcentaje de hierro. Por su digeribilidad y el bajo nivel de colesterol, es un alimento sano para todos, especialmente para niños, ancianos, deportistas y personas afectadas de enfermedades cardíacas. Sin olvidar que la búfala entra en la producción de elegancia y de accesorios de alta moda, ya que con la piel se pueden realizar bolsos, cinturones, carteras y siguiendo la tradición estuches que recuerdan a los contenedores de ricota y revisteros con el aspecto de viejas sillas de caballo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.